La luna 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 Si quiere abrir la calculadora o el bloc de notas de una manera rápida en un computador con Windows, podrá utilizar el teclado. Digite la combinación de teclas Windows y R. Se mostrará una pequeña ventana en la parte inferior en la que tendrá que escribir CAL para abrir la calculadora o NOTEPAD para ejecutar el bloc de notas. Luego, dé clic en aceptar. Gracias.